¿Qué pasó, pandilla? Nuevo video de modo fucking Yu-Gi-Oh! Ahora contra los fucking del pasto. Empecemos. Contra estos majes es... Podría decirse que más sencillo. Por lo menos con este. Este güey, el aprendiz del pasto, él sí se mocha con las cartas que te da. Creo que es el que te da mejores cartas. Me dio pues varias veces el mago oscuro, a Gaia, el caballero. Me dio también uno de los dragones. Uno de los dragones, este... De... Esos de las venas. Los que están bien pinches prendidos todo el tiempo. Uno de esos güeyes. Y este güey aposita. Me dio también este... ¿Qué otra carta? Ah, el guerrero de la calavera. Ese es de 2650. También me lo dio él. Sí se discute con las cartas que da. Y ahorita es un duelo de... Bien pinche aburrido. Está bien erizo, luego, luego. Este güey creo que me sube, ¿verdad? Mejor me espera. Lo vamos a poner a metalmob. Puede atacarme. Vamos, atácame, pequeño. Atácame, novato. Pero sí, sí da buenas cartas a este perro. Yo recomiendo que... Que si llegan a tener ya duelo libre... Solamente peleen contra él. Muchas veces. Creo que es con el que tengo más duelos. Soy una persona muy tramposa. Me voy a quitar 500. Pero ninguno de sus monstruos me gana ahora. Así que voy a estar jugando a la defensiva. Otro fockel. Vamos a poner uno de estos. Vamos a atacarle a este también. Creo que son 500 puntos. No fuera dinero porque ahí sí estaría llorando. Yo doy la vida por 500 pesos ahorita. Bien, bien. Y ya con este destruyo el primero. También es muy importante si son principiantes. Tal vez no lo sepan. Pero jugar con las estrellas de cada carta ayuda mucho. Por ejemplo, los escudos siempre... Escudos y laberintos siempre... Siempre chingan mucho a este dragón del trueno. A este. Por eso lo puse en una... En una estrella diferente. Para que no le subiera puntos a su carta. Es algo que... Entonces tienen que aprender. Es de cajón para chavitos. ¿Cómo no le bajaba nada a este perro? Y llevo como 30... ... pinches horas jugando. Ah, este ya no pasa de este duelo. Ah, sí pasa. Carajo. No sé si sirva este. A ver. Ah, che. Se supone que deshace el hechizo. Tendría que quitarle sus pinches espadas. También dicen que te puede dar esas espadas, pero... En todos los duelos que me ha aventado nunca me ha dado ninguna de esas. Así que... Así que no puedo asegurarles. Y así ustedes sabemos. Déjenlo en los comentarios y ya. Una retribución más para estos videos que visiten las demás personas. Bien hecho, pequeño. Bien hecho. Destruye tus cartas. Te queda un turno. Eso, eso, pequeño. Bien hecho. Entre menos cartas tengas, está mejor. Está te ataco y sin peros. Hubiera sido algo muy cagado que hubiera destruido mis cartas. Vamos a ver. Esta carta también es muy buena, pero... No está a mi nivel ya. Como si me tardé un buen ya con este perro. Maldito. Para que me diera dos. De todos los arrastré. Vamos con el gordo. Este gordo está perro. Esos malditos guardias de la reja. Sí, sí es un tiro tendido. Necesito que mi baraja no me traicione ahorita, porque si no... Y me ha traicionado. Necesitaba un dragón en corto, pero no. Maldita maldición. Bien, está jugando a la defensiva. Solo que no alcance a ver si era. Vamos a arriesgarnos. Ah, tengo tres hojas. Voy a poner uno de estos. ¡Uhú! No era una trampa. Muy bien. Yo no sabía que tenía ese dragón. Maldito. Necesitamos hacer esto. Tal vez me aguante uno o dos turnos. Porque de seguro lo va a destruir con alguna de sus cartitas. Mediocres. Ese de abajo de ley es una trampa. Pero no sé qué sea. Vamos a destruirlo. Bien, bien. Todo pinta bien hasta ahora. Bien hecho. Muy bien hecho. Hay que recordar que hay que ponerlo en sol. Para que si llega a sacar al guardián de la reja. Que es estrella luna. No nos joda. Hay que recordarlo siempre. También no sé qué cartas te dé este maldito gordo. Debe ser... No sé este. Te debe dar muy buenas cartas. Pero la verdad no... No sabría decirle. Esta es una muy buena carta. El muro de sombra. Si te la da la verdad es... Es muy buena idea pelear contra él. Las espadas de la luz me lleva el fucking tren. Mientras no mamá sea eso, todo está bien. También he querido buscar... He querido ganar a Ray Heki, pero... No sé quién te la dé. Ray Heki es la carta que te destruyen las... Ahora sí que los monstruos. Que es como un rayo. Ray Heki. No sé cómo chingos se llama. Pero es esa. Bien hecho, bien hecho. Mis trampas. Ese dragón también lo necesito en mi baraja. Tengo Metal Morph. Pero no tengo ninguna carta ahorita en la que puedo usarla. También tengo una duda. No sé si en el... Bueno, en la caricatura original... Este güey... ¿Cómo se llama? El dragón de los ojos... De los ojos rojos... Este... Le aplican Metal Morph. Y lo hace más cabrón. Nada más que no sé si aquí aplique. Ya sería cuestión de que ustedes me lo dijeran. Porque sí. Ahí sí les fallo. Por si es bueno. Necesitamos más poder. ¿Cómo se ha sido de las mejores cartas que he tenido? Me vería muy rayado si me da esa carta ahorita. Pero no creo. Yo me tardé mucho en ganar. Ni siquiera tengo técnica ni nada de eso. Así que no. No creo. Malición Ben. Eso es a lo que me refiero. Las estrellas Guardian. Bueno. Yo le digo estrella Guardian. Pero no sé cómo se llama. Y es a lo que me refiero. Bien aplicada. Puede ganarle a un monstruo. Aunque sea por muy poco. Pero... Ya lo chingaste. Bueno. Le gané al gordo. Me dio a Garusis. El erizo de Garusis. Bueno pandilla. Hasta aquí queda. Ya saben. De a dos duelos. Se cuidan. Ha 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 ha. Gracias.